A vos, ¿qué te gustan? Hay bandadas de loros por toda la ciudad. No. Sí. Los vio, pero acá en la ciudad los vio. Están como cotorras grandes. No, las cotorras las detesto, me comen toda la fruta de los árboles. Ay, los loros no comen, los loros también comen. No, pero esas bandadas son de cotorras chiquititas, son una plaga. No, pero son medio largas así, son cotorras más largas. Los loros, los loros no son, los loros están en el Brasil, que son esos loros normos. Pero a mí me gusta, las cotorras son las que más hablan. Yo tenía una hasta hace poco. ¿Sí? ¿Y hablaba? Hablaba todo, me llamaba, abuela, abuela, abuela. Ay, me encanta. Y viste que te llaman distinto, si están enojada, abuela, 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 te gritan. ¿Sabes? Ay, me encanta. Y te hablan con cariño, te quieren. Ay, me encanta. Tenés que tener cuidado, si no te tiene cariño, te puede arrancar un pedazo. Sí, los picotes. Tienen el pico muy fuerte, viste. Sí, 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 yo sí.